Hey, 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 Stafiro, Stafiro, soy un poeta de vicio, desde el barrio de Santiago. Es cuestión solamente de tomar cuaderno y tinta, para que esta mente se le ve poniéndose prodigia. Ante todo agradecido con la vida que camino, de los peores momentos es donde más he aprendido. Con tantos vicios que controlar y detener, esto es muy difícil pues todo hoy día te hace arder. Sobre llamas de veneno que se queman lentamente, nadie quiere que se apague pues puede perderse. Y no saber como aterrizar en un mundo voraz, en el que si no sabes andar como a ver rapaz. Quedarás atrapado en redes que a nadie conviene, si ya solo esperarás a que se lleguen los viernes. Para no detener la fiesta, volando en una nube negra, esa en la que nadie tiene invitación. Pues altera los sentidos de alguien común, sin calle pisada, está trenzada con la bailada. Se aprendieron en cancha, hoy día es el momento exacto de seguir detonando. Para que vayan y digan que cuando Stafiro sacaba las rimas, cual disparo, eran con rumbo al auténtico más caro. Si me ves rapear en la calle no se asuste, ando con quien quiero aunque no le guste. Pues con rimas genuinas prendo mi sitio, por donde ando me llaman poeta de vicio. Si me ves rapear en la calle no se asuste, ando con quien quiero aunque no le guste. Pues con rimas genuinas prendo mi sitio, por donde ando me llaman poeta de vicio. Siempre con expectativas de alto control, he sido conocido en la arena como gladiador. De los mejores de mi época y linaje, pero con pies en tierra después de un buen viaje. Recorro una avenida más en busca de un tatuaje que place toda la esencia de mi persona salvaje. Aunque ya no se recuerde lo que se hizo, viviré siempre agradecido del real amigo. Con el que se armó el guiso en corto y duradero, ya no hay oponente que compitar con estos versos de acero. Convencido de saber lo que se trae, tanta disciplina es la que formó el ritmo que recae. En caja y bocina, es tapiro el que no olvidarán por decir en la verdad. Con poco estímulo sin ganar efectivo en este negocio. Si no me conoces, ¿para qué quieres formar mi realidad? Con el que lo quiero rapear a mi lado, con flon poderoso. Más verdadero y placentero para que aguante agua cero. En avión cargado de pasajero. Más conocido en fútbol, piso la cancha, jugando bajo truenos. Mi tripulación se salva, soy capitán y aterrizo el vuelo. Si me ve rapear en la calle, no se asuste. Ando con quien quiero, aunque no le guste. Pues con rimas genuinas prendo mi sitio. Por donde ando, me llaman poeta de vicio. Si me ve rapear en la calle, no se asuste. Ando con quien quiero, aunque no le guste. Pues con rimas genuinas prendo mi sitio. Por donde ando, me llaman poeta de vicio.